La alma, yo quiero ver como ella lo menea Muévete como un girl Es una asesina, cuando baila quiere que tu ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo hace yo en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo hace yo en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévete como un girl Es una asesina, cuando baila quiere que tu No la vea, I like it, pom-pom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévete como un girl Tiene arena, arena en medio de la vista Vente, ame lo que sea I like it, pom-pom girl La vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que hay ganas, me dan, dan, dan Te voy que al tema, me cerra un pan, pan, yeah Es la criminal, como lo mueves un delito Tengo que arretarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete en la película, flotando de mi gravity Fabi pone la regla, tiene que ver de ser Mandinga no tiene pa' usar, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' donde y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, pom-pom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like it, pom-pom girl Nunca, además, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, pom-pom girl Tiene arena, linda en medio de la vista Vente, ame lo que sea I like it, pom-pom girl Tiene candela, yo tengo la vela Llámanme al lejos, se te está quemando la vela y me daña Cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la reina del party Muchos andojas tienen ese party Tírate un paso, no, 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 pa' Oh, dale, dale Somos bandidos entre la rumba y romance Y súmale, yeah, otra vez pa' que lance Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' donde y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Vente, pom-pom girl 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 Come with the nice young lady Intelli, genja, shi, gentil, and ari Every Emmy got me, never left for a retali Just a damn, you stomp me out, the wrong damn spotter Between a dancing and a nina nishana You never know, so a damn, you stomp me out, the boom shaka shaka Vente, pom-pom girl Vente, pom-pom girl Vente, pom-pom girl Vente en a nina, h night nina, y no baila con cualquiera I like it, I like it,嗎, girl Con calma solo quiero ver, muévete plombo, 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 long girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese como un carro Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese como un carro Tiene adrenalina en medio de la pica Dígame lo que sea I like it for my girl Muévese como un carro I like it for my girl I like it for my girl